hey los cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo una de las partidas más épicas que se vio el día de ayer en directo en la gente me tocó enfrentarme uno contra tres contra una escuadra muy muy difícil como pueden ver ahí en ese momento vivíamos dos rondas a tres o sea ya nos llevaban dos rondas de ventaja lo que hice ahí fue pues ya tumbar a uno y ir a rusia rápidamente después y asegurar la kill porque pues obviamente pues tenemos que poner las cosas más parejas y solamente quedan yo con mi compito la verdad el de pegar compa pero el compa ese era muy rápido con las paredes como vieron ya se escondió amigos déjeme decirle una cosa un mensaje para todos los influencers présteme atención porque como usted entre ahorita darse un pvp con cualquier persona a usted lo van a dejar 7-0 no va a ser porque usted sea un mal jugador hay tantos programas crack que no puedes fiarte ahorita ya no hay jugadores hay máquinas y a ver si se cambia toda esta situación y que podamos tener confianza en el sistema anti hacks y que todo el mundo juegue por talento y no por programas y ahí retomen los pvp porque como ustedes sigan jugando miren amigos va a terminar mal va a acabar muy mal bueno gente así intentamos aguantar las las rondas saben que en decla yo juego solamente con awm o sea no juego con ninguna otra arma la verdad porque pues es lo que pues a usted les gusta mis señores les gusta que yo juegue solamente con awm y pues por eso lo hago entonces juego con awm y por ahí llevo un mp5 o algo y pues doble awm porque no olvides dejar tu sexy sensual like y compartir el vídeo ahora sí sigan viendo que si usted les encanta la gente y ya estamos a cada gente en la última ronda ya habíamos superado el 3 a 3 o sea ya habíamos aguantado las partidas le hicimos súper bien y qué es lo que pasa aquí gente mi escuadra empieza a caer lo lamento mucho bueno familia aquí ya estamos estoy intentando tumbar uno de los compas pero la verdad que estaba súper nervioso como vieron falleó un tiro lamentable y eso es debido a que gente esta era una de las últimas partidas que voy a jugar de cla porque de aquí en adelante me enfoco en ayudar a mis ciudades a llegar heroico y pues como saben la temporada reinicia entonces quería como que despedirme con una pues una buena canta de estrellas de decla se llama madurar y nada gente todo se puso muy intenso yo estaba muy muy nervioso pero de aquí en adelante pues los dejo con el vídeo y quiero que vean cómo solucionamos este uno versus tres solo con francotirador espero que lo disfruten y le den mucho asesinato doble asesinato doble a Gracias por ver el video.